Dios manda, a continuación vamos a traer los patrones de Haifi, pura música adrenalina le pedimos de favor a la raza que no se controla su música adrenalina mejor que se siente afuera porque es música fuerte pues pero le pedimos de favor que no se descontrole, no se pelee, llévaselo calmada pura música de Haifi, de patronera, de los patrones de Haifi pura música alegre pues para disfrutar la raza, le traemos especialmente para ustedes para que la disfruten, primo ¡Vamos! 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 Porque se me pega la gana Voy a seguir cantándole a mi flota enfiestada Los que mandan aquí Los padrones del hi-fi Te amo Vuelve, pásame la azúcar Viene la azúcar Los que han sabido escalar Desde cero Hasta el millón Yo soy Los padrones del hi-fi Los padrones del hi-fi Los padrones del hi-fi Te duermen, se locos, ¿cómo andamos? Que se escuchen tan mal de cadernos Y arriba los novios Y arriba los novios Chicos, gracias a la familia Flores Por invitarnos Conocidos desde hace 15 años Por allá, visitantes por allá de San Luis Potosí Nos visitan al millón Les apreciamos un chingo, chingos, gracias por la invitación Ojalá les guste el desmadre Les escucha el grito Les escucha el grito Yo soy muy alegre Me vale más de todo Siempre ando sonriendo Y nunca ando sufriendo Aquel que traiciona Siempre se acabo Por eso yo vivo Sin hacer caso a nada La vida disfruto Siempre ten las parrandas Cerveza y mujeres Eso nunca me faltan ¡Ánimo, ánimo! Siempre ando con esto Y no me sobra nada Siempre hagas mi pieza Es como buena cara Con un sencillito No me faltó de nada No me faltó de nada No me faltó de nada Siempre ando con esto Escuchando corrido Y en acelerado Y siempre viene activo Por siempre contento Siempre será mi estilo Yo soy muy alegre No me quedo preocupando No me quedo en el mar Solo siempre chingando Que viva la vida No se ando aguitando Siempre ando contento Y no me dola nada Siempre a las tristezas De todo buena cara Con un sencillito No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Si eres bonita A mi nunca me falta No me acercionas La mamá la chucada Agarro otra tonta Y me voy de para anda Repartan cerveza A todos mis amigos Y al cabo hay billetes Son unos verdecitos Que suenen los cielos Y también los corridos Queremos saber si sale Esta noticia que me estreno Aquí es San Agustín Que es el Estado de México Compárate Queremos saber si hay anegre Estos son los chicaupuros Siempre ando contento Si no me dola nada Siempre a las tristezas De todo buena cara Con un sencillito No se ando de nada 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 a los colegas los inquietos del norte también saludos hasta california saludos también a mis carnalitos de complemento norteño un grito por el complemento norteño les gustó el show o queda complemento es todo, puro San Luis Potosí rifando en la pachina, gracias a Dios representando aquí las competiciones de Santa María del Río y sus servidores de Ciudad del Marí, puro San Luis Potosí ¿Cómo anda el novio? y la novia anda contentos que Dios los bendizca, muchas bendiciones de Puerto de Kiris, patrón desde Caife muchas bendiciones, que sean muy felices para siempre ¿Cómo estamos? ¿Millón? ¡¡¡Que me tumben, pendeja y cancionemos a Caneritos!! Voy a puquear, a celebrar, voy a poner bien loco Voy a loquear, voy a devolver, vamos a poner la foto Que es un ratón, un ratón, un chico de borrilla Que debe tomar su chula central, calidad de jamacita Como un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Y siempre encarando botellas Que es un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Y sigue sin pasar, sigue sin pasar, a ver Que es un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Y por nuestra chula, chica Que yo me dejo antes de desayunar, mucha chica A partir de hoy, con mucha chica tarde, ya no me jodan un calzada Que debe tomar su chica por su mar, porque no se dice de nada Que me dejo mal, que me dejo a tocar, llorando con pendejada Que es un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Y siempre encarando botellas Que es un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Que es un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Es todo, es todo Pero no puedo evitar este dolor Pasaré llorando y sufriendo por tu amor Mi vida es puro sufrir Cada día que pasa me siento morir Pero tú no mandas en tu corazón No puedes amarme, tengo que aceptarlo Yo pasaré llorando y sufriendo por tu amor Pero en la otra vida le pedí a mi Dios Que estemos juntos eternamente mi amor Seremos felices para siempre los dos Será la recompensa a todo este dolor Mi vida es puro sufrir Cada día que pasa me siento morir Pero tú no mandas en tu corazón No puedes amarme, tengo que aceptarlo Yo pasaré llorando y sufriendo por tu amor Pero en la otra vida le pedí a mi Dios Que estemos juntos eternamente mi amor Seremos felices para siempre los dos Será la recompensa a todo este dolor Seremos felices para siempre los dos Hacia algo que se haya bien loco aquí Salud, carnal Salud, carnal Salud por el novio y la novia Andamos en la calle sin rumbo fijo En busca de dinero para el churrito La gente como siempre critica un chivo Pero eso no nos detiene, seguimos equipo Somos grifos, miradamos aguita Bien atrizados, no te quedamos tiras Caguando en mano, se ha dado una porrita Felices y adianentes, sin conocer la suerte Con sacudas, soltamos nuestro pecho Con los pasos, le brindamos respeto Buscando el valor, gritamos el pellejo Canales de hormigas, puranas amacizas Una pecho de organización pa' yo no es un par Las que la saben loco Sin gozo y flota, se une diariamente A quemar gallos relajanse de la mente Seguimos grifos gozando de los placeres Sin billetes disfrutamos Lo que mucho nunca puede Pasemos la idea de un amor que está caído Encorrolamos los sueños en un gallito Formando y esca, bloqueando de por vida Porque viejos y abolemos Seguimos perdiendo el tiempo Andamos en la calle sin rumbo fijo En busca de dinero para un churrito La gente como siempre critica a un chingo Pero eso no nos detiene Seguimos grifos Saludados para toda la tropa Que está guachando la televisión En la página oficial de los congo los patrones Felicitando también al novio Que están felicitando como para los novios De toda la banda que los apoya a mi yo Saludazos, ánimo Que retombe el corridazo del perro de este carnalito Me gusta darme paseando Con amigos cotorreando Por diferentes lugares de la vida Disfrutando Quedándome atrás mi nombre Y a todo el que me provoque San Luis Potosí en mi estado Ánimo loco Me gusta un aire en ambiente A la moda del presente Bailes con buenos corridos Cero ensayo y un aguardiente La vida hay que disfrutarla Y no hay que desperdiciarla Porque la muerte es la muerte Me gustan mucho las hembras Y también traen dinero Aunque no soy millonario Siempre logro lo que quiero Si me gusta una morrita Me gusta darle de frente La conquisto luego, luego ¡Vale a salir Potosí en el estado de México! ¡Cábrate! ¡Las aves! ¡Las aves! Me persiguen las mujeres Porque tengo mucha suerte Cuando me miran que paso Luego quieren conocerme Me pregunto por mi nombre Y la clave de mi Facebook Y se las doy en caliente Cuando yo estaba morrillo Ya pensaba en mi destino Mi meta cruza el pan norte A los Estados Unidos Y cuando se me va dando Gracias a Dios aquí estamos Estoy abriendo camino ¡Listo! Para que quiera conocerme Aquí tiene un buen amigo San Luis Potosí en mi estado Ahí tengo mi pueblito Queriendo vender mi nombre Soy compa de los patrones El perro pa' mis amigos Ahí está El perro Se me vea medidas A ver carnalito, vamos a complacer aquí a mi compa del grupo Complemento Norteño que se la rifaron hace unos momentos. Para la raza de Piedras Negras, San Luis Potosí, un camarada, ¿qué onda? A ver, para la raza de Piedras Negras, San Luis Potosí, especialmente, mis compas de Complemento. También para el carnalito Armando Flores, que se la está rifando aquí yo, con esta fichurón aquí en honor. A la boda de su hijo Armando y hoy su esposa Azucena, que están aquí bien felices, disfrutando de esta fiesta. Esperemos que todos se la estén pasando bien chingona en esta noche. A ver carnalito, complacemos en el corridazo de los locos para toda la banda. ¡Ayúdicos! ¡El grito de todos los locos carnalitos! ¡El grito de todos los locos! ¡Ahora va! 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 E Spa, la vez ojo a dibujar tesola, Rolexes, wantan, 來立as atrepellas Y de esas piernas tys decidedly toña la cabeza Sus tamales loditos y carg Planning los perros ¿Esto les parece mal? .- ¿Amigas, Dierlas, Negas, car Следadicto Или c cancerscara frescita También somos trucos Sibalditos, madre También marihuanas Se ven por las calles Máñate ¡Brasabra! Los cobies, acá ya confiamos Aquí hay beliefs Esa es la cura verdad Pero trabajamos theanga pa' la gente Somos unos vagos Ca vamos a la gana Los piñe-che Palm Pero no me importa Tampoco hay agua incrementa Pues debajo de que nos gusta robar porque somos locos, no somos perones, somos marihuanos, no somos patones ganamos de espera, somos licarones, que se cumplieran para mirar los corazones y así nos tomamos la fecha y la realización para correr sus paz y es la fecha y es la fecha hay vienen los locos, ya vienen llegando, ya vienen montando, te anumo en la bolsa, también buena coca esas hijos se vienen pensando, vamos a ponerle, que se para compartir ROLOLA, ROLOLA, ROLOLA saquen las cervezas, saquen las luces, las bolitas nuevas, con las mamacitas que están saboremos, miran las bebidas, vamos empezando, miran los monos hay que darle hasta morir porque somos locos, no somos galones, somos marihuanos, no somos matones ganamos de espera, somos licarones, miran los moniegas, bailan los corazones gracias 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 Yo paso la vida alegre, tomándome una caliente, quemando y atando verme. Me gusta cambiar de moda, siempre tengo de imparente, todos los fines de semana, incluso de varias que no saben atenderme. Se me carga con plaserme, y se siente la narina con los patrones del caipi compadre. Y arriba el novio, y arriba el novio, así siempre he pasado, me gusta la vida alegre. Soy un hombre calador, clava con lunes a viernes, por eso siempre en mi bolsa, me hago chingos de mis dientes. Cuando llegue el sabadito, ya me creo que está bien lista, me punto y levanto gorras, puras sexys y bonitas, me las llevo en el parraja. Que le gustó la vida. Que se mire esa alegría, que se mire esa alegría. ¿Está listo el todito o qué? Préndalo, 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 préndalo. ¡Abrimos, que se escuchen el marco! ¡Abrimos, que se escuchen el marco! ¡Que retomen los locos, carnalitos! ¡Abrimos! ¡Abrimos, que se escuchen el marco! ¡Abrimos! ¡Que no nos locos, carnalitos, 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 carnalitos! ¿Qué es lo que les digo? Basta que te madre Te vas devolver Seguro van a invitar Sonando de acuerdo Si vos camaradas No, no me vas a reventar Se me quere reventar Me quere de la noche Trabajando Te vas a borrar Te va a volver Te vas a volver Te vas a volver Esto no le parece mal Somos bien borrachos También somos focos Y valiendo madre También marihuana Siempre por las calles Bien atravesados Los ojos volteados Acá asustamos Esta es la pura verdad ¿Tampoco es loco por el barbo? Pero trabajamos, aunque pa' la gente somos unos bajos Unos hará ganas, unos picheros, pero no me importa Tampoco llevo, creo que nos culpen De que nos gusta robar Porque somos locos, no somos ladones Somos marihuanos, no somos ladones Hablamos de plata, somos de cabrones Y que me conviegan para llegar a los suelanzones Y aquí retorna la realización patrónica Ahí vienen los locos, ya vienen llegando Ya vienen botando, te lo ponemos la bolsa También buena coca, la sin corte Y quiere pesando, vamos a ponerle Eso es para compartir ¡Ánimo, Torote! ¡Arriba los novios! Siempre que ando pisteando Me pongo loco, me pongo loco Con botellas de whisky hasta la madre Siempre me pongo Loco pero bien loco, me pongo loco Siempre que ando pisteando Siempre que ando pisteando Me pongo loco, me pongo loco Siempre que ando pisteando Porque mi vida está bien loco Y me pongo 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 loco Y se me higié Y se me encargó speed Y se me encargó mis dientes Ponche al trabajo Y porcen 22 Se me gustan desmarcan Inunacaré De un páginas Estoy hablando de negocios Se lo agradezco Pe ritalegir Se me pongo en ch nuances Para ganarlo Coifidente Deje Representando a México A través de las costumbres Estilo de vestir Saludados también a Centenario Fins Que se vino desde La Colón de Magdalena, Ustedillo Se van a estar Luis Potosí Saludos A grabar este evento al millón Gracias carnal por la invitada Estamos al millón Gracias a todas las familias que apoyaron aquí al novio La familia Flores De corazón, gracias a todas las familias Por ahí les encargo Y les voy a pasar los apellidos para apuntarles Los arriales ¡Arimo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡López! ¿López? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La familia de la novia ¡Flores! La familia Flores Flores, ánimo Pero arriba los novios ¡Arriba los novios! ¡Representando a México, carnalito! ¡Representando a México! ¡Representando a México! ¡Representando a México! ¡Todo hermano mexicano donde quiera ser la rima! De Texas a Nueva York y Chicago a la morida De Virginia a Cali y Buenos Aires De Yorial a Carolina por todo Estados Unidos ¡Arisgando hasta la vida! ¡Representando a México! ¡Representando a México! ¡Representando a México! ¡Navegando la pasamos trabajando 10 por día! Y decir nuestro país mejorar la economía ¡Y que no le importe nada en México a nuestras familias! ¡Teniendo que enfrentar muchos gringos racistas! ¡A México! ¡Representando a México! ¡Representando a México! ¡Trabajando en lo que sea! ¡Es en serio camarada en lo que podemos trabajar! ¡Y ganar bastante nada! ¡Que se cortan un trabajo construyendo edificios! ¡Y que cortan nuestro horario mucho menos los peligros de carima ¡Y que les compuse el olor a los rechazos de través de nuestra música! ¡A México! ¡Representamos! ¡Britando toda la tropa Pepe Celoco! ¡Representando a México! ¡A través de las costumbres y mi estilo de vestir! ¡Con el ruido de mi gente! ¡Eres de las tradiciones! ¡Eres de mi lindo país! ¡Yo siempre cuando me enfiesto! ¡Las coronas y modelos! ¡Nunca me pueden pensar! ¡Y en mi casa de este lado! ¡Tengo al estilo de rancho! ¡Y caballos vamos a estar! ¡Cuando bailas mexicano! ¡Por Dios que yo nunca falto! ¡Y me la paso tomando! ¡Muchas vidas disfrutando! ¡Me siento como en my girl! ¡Representando a México! ¡En mi pecho siempre llevo! ¡La Virgen de Guadalupe! ¡No me dan los peligros! ¡No me iluminan mi camino! ¡Que yo sufro también sufre! ¡Tropece, tropece el año! ¡Que con esfuerzo y trabajo! ¡Ahora ya logré comprar! ¡Y en México me esperan! ¡A mi día patencia bueno! ¡Pronto voy a regresar! Un saludo a mis paisanos En la ciudad de Cicampos Se la pasan trabajando Al estilo mexicano Seguiremos con honor A México ¡Representando! ¡Por Dios! ¡Y arriba México carnalitos! ¡Y se ven orgullosos De ser el país más chingón del mundo que es! ¡Ànimo! Y arriba México Ya estamos Gracias a Dios Hasta los que no se tragan Yo me la paso de fiesta Sisteando con mis carnales Lleado de bras bonitas Escribo versos de amadre Pa' que suenen los corridos De los patrones del CAIF Pa' decirte con mi estilo Yo por cierto me he quitado Durando tan chinganera Dicen dos en lo italiano Que aunque me gusta lo bueno No me espanto con lo malo Vivo la vida Y yo sin preocuparme de nada Si la gente me critica De los mando a la chingada Si les doy boca de alea Hasta los que no se tragan Aleta un chingo de gracias Vamos pasando toda madre Arriba San Agustín Estapar ¿Qué les parece? La venta es una romantiquita Aquí a los novios Vamos a dejar que se pongan románticos Los novios Con estas rolitas De mis composiciones Especialmente para los que se enamoran De verdad Y dejan todo Por la mujer de sus sueños Don Fernando Especialmente para los novios Para que la bailen acá Bien romanticón Que la tome por amor a ti Dice Por amor a ti Para que se hace Cambia de todos mis mis misión Por tu amor Al mirarte a ti me llegó el amor Esperaba enamorarme Pero pasó Si antes era un mujeriego Un borracho y parnero Te lo juro Ya pasó Quiero verte muy feliz Hoy todo dejo por ti Porque solo te amo a ti Por amor a ti Por amor a ti Para que se hace Libre Voy a amarte a terminar Mi mirada de adentro en él Ya por fin Me quedo atrás Por amor a ti Para que se hace Libre Con ternura Te amare Vene Siempre tu sueños Te mere Todo lo bueno Porque te amo Te amare Siempre te amare Chiquita Que será un mujeriego Un borracho y parnero Te lo juro Ya pasó Quiero verte muy feliz Hoy todo dejo por ti Porque solo te amo a ti Por amor a ti Para que se hace Libre Voy a amarte hasta el final Mi mirada de adentro en él Ya por fin Ya quedo atrás Por amor a ti Para que se hace Libre Con ternura Mi mirada de adentro en él Por amor a ti Por amor a ti Para que se hace Libre Con ternura en él Mi mirada de adentro en él Ya por fin Ya por fin Ya quedo atrás Por amor a ti Para que se hace Libre Con ternura Te amare Te daré Te daré La cruda carnalito La cruda La cruda me está matando La cruda me está matando Voy a chutarme en el trago Ese pinche cababón ¡Usta madre! ¡El grito de los crudos! ¡Usta madre! 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 Nací pa' gozarme la vida, siempre cristiano con las borritas, me gusta el pan y no hay más que hablar Me gusta tirarte, madre locura, mamacita, le metí con su amor y era con Peral ¡Unos patrones, carnalito! 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 Sergio Padilla, hasta la Ciudad de México, mi amiga Adriana Rocha, saludazos ¡Unos patrones, carnalito! ¡Unos patrones, carnalito! ¡Andamos acelerados, hasta la madrugada y la viento no se acaba! ¡Unos patrones, carnalito! 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 El ojo ya la chingada, aquí será toda madre Y mi macho en su madre Si andamos amanecidos, odiando puros corridos A nadie le hacemos daño, andamos acelerados Nos gusta la madurada y la fecha no se acaba Un corrido a su madre, si viene el complemento norteño Vamos a notarles el torrido clásico de la organización Con el que nos dimos a conocer, el más criticado Y sigue sumando a mi Dios, gracias a Dios Barrandero y Mujeriego, compa Barrandero y Mujeriego, seguirán las maneras malas Con sus ojos, su rey caminota, se reza y deja que nunca parte Siempre la he visto en castroca, son las niñas contornando Los bares en las cantinas, siempre me van a pispeando El auditorio Benito Juárez, un arma llorada Y en el depósito de su fin, país contra la terapia Tratoca basada, la plaza siempre me llevo Un arma rectal bien buena ¡Bien claimada! ¡Ubros patrónes de bares! Se va al despastre con mis amigos Y por recta se renta britan y gritan y se aceleran Oyendo a los melos, melos patrónes a ligar mixtoprita A los que quieran a tanto abajo De tarde vamos a la plaza y nos alcance al fímetro Es una pistola escuadra Descarga, descarga otra que descarga compa Otra descarga Yo ya me voy pa' el buganvía Con unas pinches bonitas Me vale, vale que sean fresotas Que yo no me estoy bonita Como que las ganas al baño A ver esas poliaditas ¡Dice! ¡Dice! En el cero de un bebé ¡Dice! ¡Dice! ¡Sale el Padre Alamedas Caral! ¡Dice! ¡Dice! ¿Otro qué? Nos gritamos otro brindito, ¿qué? ¡ADRENALINA! ¡Vaérense preparándome carnalitos Se complementa acá si suben, compa! ¿Se siente la adrenalina? ¿Se siente la adrenalina cuando me pongo a bloquear? ¿Se siente la adrenalina cuando me pongo a bloquear? ¿Se siente la adrenalina cuando me pongo a bloquear? Si el cuento ha bajado duro, por eso gozo placeres Con los hermosas mujeres, yo paso la vida alegre Tomándome un agua aliente Quemando llantas de verde Me gusta cambiar de moda, me traigo el infuerte Todos los fines de semana, mi plazo de varios tigres Todos saben atenderme Me encanta complacerme ¡Unos pinches pantornas del salte, compadre! Así siempre le he pasado, le gusta la vida alegre Soy un hombre jalador, trabajo lunes a viernes, corazón siempre en mi bolsa Y hago un chico de billetes Cuando llegue el sabadito, ya me creo que está bien lista Yo estoy levantando borras, puras, sexy y bonitas Me la llevo de palazas Y a darle gusto a la vida A ver, yo quiero ver si hay mujeres ¡El grito de las mujeres! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Sin ustedes como dijo Beto Quintanilla seríamos como un papel o no, compadre! ¡O no, compadre! ¡O no, compadre! ¡O no, compadre! ¡O no, compadre! ¡ xenohor directory! ¡Ballo Flores. ¡Y con esos compas, toda la familia Flores. El carnal Armando Flores de Paral Amado Flores y para los novios! Para mi compa para los novios Para mi compita el pollo que los trajo por ahí tirando varios Eniges Esto el pollo ¡Ánimo, compadre! La adrenalina que cargo A la encargo en todos lados Donde quiera que me paro Hago un party diciendo algo Con mi que chenéis me quila Siempre gozando la vida La familia Ríos Saludazos La familia López La familia Flores Todas las familias que nos están acompañando Saludazos de corazón de parte de la organización Con drones Yo soy muy alegre Para Giovanni Flores Que le gustó un chingo Yo soy muy alegre Rico, aplauso y rico Salucitas, salucitas Un corrido supremo Cuál quiere, compa Échate de los locos Los locos Y nos aceleramos el paso A Complemento Norteido Y en un momento más Estamos llenados compa ¡Qué repuntes, cargaditos! ¡Vamos! 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 ¡La sigla quebramos haba uma organização patrones com paz. ¡Vamos a no decirles que fue el grupo! Ahí vienen los locos, ya vienen llegando, ya vienen montanotan, no muerda, pues también monaco, que es de esas y corta, y quiere empezando, vamos a poner, esto es para compartir. ¡Ya se dio, ya se dio! ¡Ya se dio, ya se dio, ya se dio! ¡A la verdad, son para ti de nuevo, pues, por llegar a mi vida, por respetar a mis papás, en las buenas y en las malas, por ayudarnos, apoyar a mi mamá, y espero y sigamos así siempre y te damos mucho corazón. ¡Gracias! 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 Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es Ramón de Cabrera Para unirnos entre sí Qué Cabrera tan hermosa Dos maldolios corazos Unidos como Cabrera Es Ramón con Es Ramón Con qué placer te comparto Este amor y corazón Unirnos toda la vida Corazón con corazón Unirnos como Cabrera Es Ramón con Es Ramón Solenteamos Por ahí también Ahí le encargamos Qué tenemos en el programa Por ahí A equally Hay que nos vayan La dispuesta que se están a malo por ahi papá los festejados por ahi que nos va indicando mi papá Cocho vamos a ponerlo de juego por ahi para ver que tenemos en el programa mientras tanto a lo menos el que permite para que los temas ahora no se comparen y una canción sienta y después de ahí esta canción avanzamos y dice y se levanta y se levanta y se levanta y yo te levanta y ahora no me estoy y ahora no me estoy y ahora no me estoy que por lo que viene mi vida le falta un pozo de voz un pozo 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 agua de las verdes agua de las verdes yo se que me quieres pero me hará ganas agua de las verdes No sé que me quieres, 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 pero me la gata. Chorros, chorros. ¡Suscríbete al canal! 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 y arriba l'esónica y arriba el estado ben tipo se me fait grimor y arriba les alender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba los novios! ¡Vamos a bailar el pecado difícil! ¡Desapacando a los malditos sabrosos! ¡Gracias! 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 i i no 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 A continuación A ver queremos ver a todas las mujeres Y la víbora de la mano a todas las mujeres A ver dónde están las mujeres esta noche Queremos ver a todas las mujeres primero A la madrina que encabece Ya se nos adelantaron, primo A ver dónde están las mujeres en esta noche A ver a la madrina y las mujeres Y a todas las víbora de las mujeres primeramente ¿Dónde están las mujeres de la noche para abarcarnos? A ver todas las muchachas del centro de la pista A ver todas las muchachas Ahí las invitamos al centro de la pista A ver a la madrina y a todas las mujeres Ya para cuando estén listos Ok, sentadme, nos arrancamos de una vez con el papá Ya nos arrancamos A ver el tonito, si es tan amable Que se rime para allá Para ver para el fondo A ver el tonito, si es tan amable A ver el tonito, si es tan amable A ver el tonito, si es tan amable El señor del audio dice que El señor está teniendo algún faro Así que vamos a pedirle el tonito que sale para el fondo, compañero ¿Qué dicen los novios? Ya nos arrancamos, ya nos arrancamos A ver el tonito, si es tan amable 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 Sigue bailando Porque lo contrario Nos va a pagar el equipo Así que sigue bailando ¡Sigue bailando! 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 Por ahí una disculpa muy grande, una disculpa muy grande, esta cuestión no está en las manos de unos servidores de Complemento Norteño, una disculpa muy grande, la cuestión de por ahí porque se estaba dañando el audio con el Torito, por cuestiones y decisiones del ingeniero, se apagó el equipo, no es por cuestiones del grupo, una disculpa muy grande, así la pedimos a los novios, por nuestra parte estamos dispuestos a trabajar con ustedes, a seguir echando la música, ahí le pedimos que se pongan de acuerdo con el ingeniero, compadre. Ahí Vierno, la Rosa que anda en esta noche bien presente, compadre, para toda la Rosa que nos está acompañando, también esta noche a los patrones, a los patrones, a los patrones, a los paisanos, hasta el final, hasta el final de las grabaciones, con mucho cariño, muy primito, vamos a dedicárselo a los novios con bastante, bastante cariño, estamos muy contentos, compadre, estamos muy contentos en esta noche por aquí por la invitación, a nuestros paisanos, ya que radican allá en San Luis Potosí, y compadre, los papás del novio, por ahí por estar bien presentes en esta noche, estamos viendo tantísimos, vamos a ver la música, primito, vamos a ver, y vamos a ver la música, vamos a ver, 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 vamos a en tu voz, comenzará el cuento de un día, por fin se llama la historia, estupenda el señor, y si se convirtió, cuando te mi amor me escuchó, cuando siempre me extrañó Hoy te prometo que el amor eterno se lleva a la siente Hoy te quiero cuando te quiero Max por mí me en Fila Te quiero cuando te quiero cuando me llame Dios Desde que te conocí Y has puesto parte de mí Vives en mis pensamientos Y cada segundo estás en mí Es amor de verdad Y no lo puedo cuidar Es que este amor de verdad Me lleva al corazón Y no me creeré Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Y amarte sin condición Hasta perder la razón Tú serás mi adicción Enamorado de ti Eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Y yo En el agrado agrado Haciendo dolor Enamorado de ti Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Desconvertido en mi más grande amor Desconvertido en mi más grande amor Un saludo Un saludo Es que tenemos un saludo Lleguen los saludo Y tenemos un saludo especiales Los saludo especiales Para los novios Que lo están pasando De la mejor manera Primito Para todos Y cada uno de ustedes Los saludo Los saludo Los saludo en esta noche En especial En esta noche Para la gente Que nos siga acompañando En esta gente Para el que te Que nos acompañe Primito El lanzamiento del ramo Algo que sí, el lanzamiento del ramo Por ahí se me estaba olvidando ¿Ahora dónde están las chicas solteras en esta noche? ¿Ahora dónde están las muchachas solteras? Al centro de la pista, venganse Por acá todas las chicas solteras Ahí les pedimos para el lanzamiento del ramo ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras en esta noche? ¿No hay chicas solteras? Ahí tenemos la promoción en esta noche La que se lleve el ramo A la chica que se lleve el ramo Les regalamos un músico En esta noche Y hasta si les gustan los muchachos De cumplimiento a Norteño Y si no, ahí están los muchachos Los patrones del high beat Acabando elementos y llevan músicos Que usted quiera Así que vengan a las chicas solteras Se ven muy bien solteras en esta noche A las muchachas solteras Nos levantamos con el De ahí hay algunos muchachos Al centro de la pista Ya tenemos algunas amigas ¿Ahora vamos? Ya está listo el ramo Ahí está el ramo ya Ya ahí con la señorita Y ahora nos vamos a llevar Nosotros a la pista Está lista la novia Vamos a hacer el conteo Decimos a la una A las dos Dos y media Y a las tres Vamos de nuevo Vamos a hacer el conteo Porque tengan cuidado En la precaución de las notitas La que se lleve el ramo ya saben Se lleva el músico Nos mando la hora de regresar En la mañana Te espero porque lo bajemos a la luz Ahora le vamos a hacer la una A las dos Y a las tres Vamos a hacer la una Vamos a hacer la una Vamos a hacer la una A las dos Y a las tres ¡Felicidades! A su músico acabando Armando ¿Qué van a hacer por ahí? ¿Qué van a aventar al cinturón? Un cinturón Un cinturón Corbata Corbata Es una corbata A la que se lleve la corbata Que se llena mi compadre Armando No podemos regalarle un músico Al que se lleve la corbata Que hay un seisito Una botella Que hay un seisito Por falta mi compadre Armando Vamos a ponerle cuatro Algo sexy Algo sexy El que se lleve la corbata Se lleva Una melodía con la que se llena el ramo Así que atención Díganse los tonteros Díganse los años ¡Viva! ¡Vamos a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! La que se lleve la corbata Tiene que abrirse una canción Con la que se llevó el ramo Díganse el papá Los manos festejados Y la que se lleve En la corbata Se va a abrir el baile Con la que se llevó el ramo ¡Ahora con la canción a la una! Las dos Y se lleven ya ¡Viva! ¡Qué! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por escuchar muy bien Hugo Amparo A distante algo bailable Para toda la raza Para toda la raza que nos está acompañando Para la raza en esta noche que está bien presente En especial para los novios A todos ustedes Felicidades Avanzamos Avanzamos Y el cielo ampliamos Y el cielo temor 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 en mi sueño por mi corazón dejará de latir por mi corazón ya no tiene dueño cuando correa buscar un nuevo corazón que tenga un feliz deseo por mi corazón dejará de latir por mi corazón ya no tiene dueño en mi corazón y cantar cuando se descanse cuando se descanse los que se descanse y como se descanse despues que en mi corazón y que en mi corazón se descanse se descanse Ya no pude cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Tanto mi corazón, dejará de latir Corre a mi corazón, ya no tienes dueño Tanto mi corazón, dejará de latir Que te llenes más en mi suelo Tanto mi corazón, dejará de latir Corre a mi corazón, ya no tienes dueño Te voy a llorar sin consuelo Tanto mi corazón, dejará de latir Corre a mi corazón, ya no tienes dueño Corre a mi corazón, ya no tienes dueño Corre a mi corazón, dejará de latir Corre a mi corazón, dejará de latir Corre a mi corazón, ya no tienes dueño Corre a mi corazón, ya no pude cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Corre a mi corazón, dejará de latir Corre a mi corazón, ya no tienes dueño 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 Lulata, baila con la banda, y vamos a bailar con el salón de esta noche, y arriba con la estudia, la raza del San Agustín Salón, y arriba con los novios. Lulita, baila quebradita, amanda, baila con la banda, y vamos a bailar como jolanda con la banda. Señor Rosita, baila con garita Yolanda, baila con gana Y bueno, me voy a dejar un salto Y bueno, me voy a dejar un salto Y bueno, me voy a dejar un salto Y arriba los tobios Luquita, baila que brinda Amanda, baila con la banda Otro centro por manchero, por los obvios Otro centro por manchero Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar desde aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar desde aquí Y avanzamos Y se llama el amor ranchero Vamos a bailar Y de arriba la abraza 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 Y de abajo las gentlemanоки Uno dos sino dos tres Sbut Mano al lado, por camachero, y ella es serena Y yo le digo quiero, todo contigo, mi tiempito, pero me siento ríjate Y yo le digo quitar, esta bonita, esta bonita, seguro va a pensar Con una botella, vengo a la otra, un cigarro, y vamos a matar Y yo soy, everybody, yo vivo a todos Visite Y yo soy, yo soy, yo soy ¡Belíbero, Mario! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!